Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os voy a hablar de 7 libros que quiero por el Día de la Madre. ¿Qué va a caer alguno? Pues no sé, porque no sé si el regalo va a ir por otros derroteros. Pero bueno, siempre está bien dejar listas de deseos en cualquier parte por lo que pueda suceder. El primero de mi lista es 7, no es otro que La vida íntima, que es un libro de Nicola Maniti. Nicola Maniti resulta que ha publicado en los últimos tiempos como dos historias y a mí me habían pasado absoluta y completamente desapercibidas. Y a mí me gusta mucho este escritor, pero mucho, mucho. De hecho, todos los libros suyos que me he leído han sido grandes, grandes historias. O sea, de verdad es un escritor del que creo que apenas hablo. He mencionado en alguna ocasión un libro que tiene que se llama Ana, pero no es un autor del que hable todo lo a menudo que debería para lo mucho que me gusta como escribía. Bueno, el caso es que tengo uno que conseguí de segunda mano el otro día y ahora me enteraba que acababa de sacar este otro. Y bueno, pues también lo quiero. El caso es, nos cuenta la historia de unos personajes, también está en el mundo del espectáculo. Creo que hay mucho dironía, mucho sarcasmo. Creo que es algo divertida y puede estar interesante. Me parece que puede tener un punto revelador. Y bueno, insisto, me gusta mucho como escribe este autor. Principalmente es por eso que me llama la atención este libro. Después, en segundo lugar, he puesto No tocarás, de Nuria Pérez, que es la autora de Gabinete de Curiosidades, para los que no la encajéis mucho, quién es. Tiene otros libros, pero bueno, este es como, diríamos, la primera así como novela propiamente dicha. Y bueno, me parece de lo más apetecible. Lo quiero leer. Por lo visto es la historia de tres mujeres, cada una en su momento y en su lugar, que a lo largo de la novela se van, sus vidas se van entrelazando de alguna manera. Creo que puede estar interesante. Hace poco leí trenza que es exactamente esto. O sea, la historia de tres mujeres que al final termina entrelazadas. Y bueno, si se parece mínimamente a mí, yo ya me conformo. Y bueno, le tengo yo mucha fe a Nuria, porque todo lo que escribe, lo escribe francamente bien. Después, un libro de Aichao, que se titula Shangai Immortal, que me parece genial, porque la portada me llama la atención, pero principalmente me llama la atención la sinopsis, que viene a plantearnos la vida de una niña que entregan al infierno, que es mitad vampiro, mitad espíritu de zorro. O sea, es que... Bueno, yo soy... Hay veces que soy muy infantiloide para estas cosas, pero es que me parece una premisa genial. O sea, me parece de verdad una premisa de lo más apetecible y curiosa y que quiero leer. Y que terminaré leyendo. Me lo regalen por el día de la madre o me lo compre o lo que sea. Pero este es uno de esos que seguro que leo más pronto que tarde. Después, en mi lista hay un libro que se llama Vivir, de Yu Hua, que es un libro que tenía en el punto de mira, sinceramente, para el marzo asiático. Pero al final no me hice con él. Pensé que lo iba a encontrar en la biblioteca, no lo tenían. Y bueno, al final leí otras cosas, otras muchas cosas interesantes. Y este quedó como en el retén. Pero es un libro que quiero leer también más pronto que tarde. O sea, no quiero esperar el año que viene al marzo asiático para leerlo. Es un libro que habla sobre la historia de la China contemporánea, más o menos. Y creo que es muy, muy, muy conmovedor. Y me apetece. Me apetece mucho saber más cosas de este país y desde un punto de vista así como más personalista. Después, el quinto de la lista, se titula Todas las familias felices y es del autor de La anomalía, que se llama Herbe Letelier. Esta es una historia de una familia disfuncional. Por lo visto tiene mucho de autobiográfico. También tiene mucho de Quiero parecerme a Ana Karenina. No entiendo muy bien esa explicación de la sinopsis. A mí La anomalía me gustó mucho, mucho, mucho. Yo sé que hay mucha gente que no le gustó tanto como a mí, pero a mí es que me chifló. De verdad, me parece un libro de lo más interesante y de lo más curioso y bien traído y original. Y le tengo fe al autor. Lo que pasa es que también he leído, en plan, en críticas, que este no está tan bien. Es como... Pero bueno, no sé. Insisto, le tengo fe al autor y me lo quiero leer. Aunque sea para tener otra lectura de su parte y poder comparar. Y en último lugar... No, mentira. En último no. En sexto lugar, aún faltan dos. He puesto tesis sobre una domesticación que es de Camila Sosa en el que una travestí socava los cimientos de una familia. Camila Sosa ha leído dos libros suyos. Me han gustado los dos un montón. Uno más que otro. Y quiero leerme este tercero. O sea, de momento está... Está en un top bastante alto. Le tengo bastante fe. Creo que es una muy, muy buena narradora de historias. Esa va a llegar al corazón. Y creo que me puede gustar. La sinopsis me llama la atención y va a ser una historia que lea. También sí o sí me la regalen o no me la regalen. Y en último lugar, he puesto Nunca Noche de J. Christophe. J. Christophe escribe mucha fantasía juvenil, John Adul, más bien. Y en este caso hablan de una asesina, de una escuela de asesinos, de una venganza. Dicen que es un poco dark academia, fantasía urbana, yo qué sé. Dicen muchas cosas de este libro. Es el típico libro que me llama para leer entre lecturas más densas, por decirlo de alguna manera. Y que a mí me gusta de vez en cuando eso, leer cosas más juveniles que aligere un poco la carga de la lectura. Y nada, estos son los siete libros que tengo en mente. Que de alguna forma leeré, eso os lo garantizo. Y ya os contaré si cae alguno por el Día de la Madre. Espero que sí. Y nada, como siempre, cualquier cosa os contesto en los comentarios. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!